Es la primera jornada de celiaquía y concientización en la manipulación de alimentos intactos. Y como el nombre lo dice, apuntamos justamente a eso, a concientizar a toda aquella persona que manipula alimentos libres de gluten para que lo hagan de la mejor manera posible. Tenemos previsto distintas actividades en los dos días. La jornada va a comenzar el día 26 por la tarde a las 14 horas y hasta las 20.30 de ese día. Y el día 27 desde las 8.30 a las 12.30. Apuntamos, como les decía, a toda aquella persona que manipula alimentos intactos, ya sea en servicios de gastronomía, restaurante, hospitales, hoteles, roticerías. También están invitados cualquier persona que, por ejemplo, sea celíaco y quiera saber más de cómo manipular y cómo cuidar sus alimentos o que tenga un familiar celíaco y quiera mejorar en sus prácticas. ¿No tiene costo, Verónica? El costo es de 200 pesos y, bueno, se hace una preinscripción en la página de la facultad que es fcai.uncu.edu.ar. Ahí pueden encontrar toda la información ampliada de la jornada junto con el cronograma de actividades y un formulario de preinscripción. Es importante que hagan la preinscripción y que luego se acerquen por la sede de nuestra casa de estudios, Bernardo Yrigoyen 375, a hacer la inscripción definitiva que es al abonar la jornada. Se va a entregar certificado de asistencia a todas las personas que concurran a la jornada.